¡Tres, dos, uno, reto! Arranca, arranca nueva etapa en la competencia, duelos de parejas. Aquí vienen ahora el duelo entre los rosas y los azules, Javidán. Los rosas son Silverio y Lolo, los azules son Nela y Jan. Nuevos equipos, nuevos favoritos, etapa en parejas bazooka y creo que algo que todos queríamos ver es a la pareja explosiva. Competir contra los demás porque ellos tienen velocidad, mucha potencia y mira cómo empiezan a volar en la pista de aire. Sin duda alguna, estos son realmente rápidos. Vea usted el brinco que pega Jan. Están del otro lado, mientras tanto los rosas son mucho más conservadores, pero son bastante seguros con la puntería. Así es que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Aquí viene Silverio, del otro lado vemos a Ela como lo hace bastante rápido. Jan también empieza a flotar y me encanta esta pareja explosiva. Son de otro planeta, pero cuidado porque del otro lado no hay ningún flan bazooka. Son dos de los mejores. Aquí viene la camejeña. La camejeña por conducto de Jan lo hace perfecto. Esplendoroso, magnífico. Cuando Ela parecía que caía. Y aquí viene Silverio Rochi, el Never Pony yendo hacia adelante. Ela va por abajo y ya están los azules en la siguiente posición. Muchas cosas han pasado bazooka. Y el día de hoy tenemos una nueva etapa, así que usted no se despegue. Arroba reto cuatro elementos. Pasa sin ningún problema el chiquero. Ya lo hace bastante bien. Ela lo hace fácil bazooka. Lo hace ver incluso mucho más fácil de lo que es cuando Lolo se está quedando atorada en los columpios. Aquí viene Lolo. Lo está haciendo lenta pero segura. Silverio Rochi le avienta el último columpio cuando en el tubo de la muerte está Jan y Ela que está jalando la cuerda. Vea usted, ahí se le ha complicado el último obstáculo a Lolo pero ya están avanzando. Aquí viene la pareja explosiva. El abucio sale rápidamente hacia el frente. Aquí vemos a Silverio que comenta el primer error. Se va de espalda bazooka. El chiquero le juega una mala pasada y tuerce el rabo la marrana. Tuerce el rabo la marrana en el chiquero. Mientras tanto los azules ya están en el triángulo de las Bermudas. Vea usted, ahí llega ahora Jan. Le sostienen un poco el triángulo y están en zona de disparo cuando Lolo está cayendo. ¿Qué le pasa a los rosas? ¿Qué le pasa a los rosas, Llavidar? No lo sé bazooka. La presión quizá de estarse enfrentando a dos de los mejores competidores que tenemos. Ahora sí Silverio lo hace bastante bien. Se asoma, dice, todavía podemos alcanzar porque la precisión no es lo de estos chavos. Aquí viene Lla, está disparando. Vamos a ver si encuentra esa canasta. Vea usted, sigue disparando. Lo hace con consistencia. Vamos hacia el frente. Viene Lolo en el tubo de la muerte. Aquí está Lolo, sale hacia el frente. Lo hace sin ningún problema. Se tiene que dar prisa Silverio. Los azules no han podido bazooka. Ese pegaba bastante cerca. Se les va a venir la noche si no se apuran. Ahí está pasando cerca de ese aro. Mientras tanto los rosas se acercan peligrosamente. Ya están en el triángulo de las Bermudas. No han metido ninguna. Los azules no han hecho valer esa ventaja que sacaron a estos rosas enorme. No hay nada para nadie. Y ya llegaron los rosas a zona de disparo. Qué ventaja, Nicky ocho cuartos, bazooka. Ahora sí, agárrense porque los rosas lo empiezan a hacer bastante bien. Lolo pasa muy cerca. La presión le juegan contra los azules. Vamos a ver quién puede hacerlo primero. Ahí está Jan, bazooka. Dice, cállate la boca. Ahí está Jan, señoras y señores, metiendo el primero. El primero que da tranquilidad, que da esperanza. Aquí vienen los rosas. Se están coqueteando con el aro. Vamos a ver. Pasaba cerca ese balón negro de los azules. No, bueno, cordínense. Del otro lado, bazooka. Silverio no agarra el balón. Se le está cayendo. No hay segundos que perder. Viene el disparo. Pasa bastante cerca. Le dice, a ver, mamacita, pásate la bola. Jan sigue disparando. Esto se pone cardíaco. ¿A quién apoye usted? Arroba, reto cuatro elementos. Aquí viene Lolo. Empareja las acciones. Vea usted. Bonito disparo. Queda en el blanco. Esto está uno por uno. Uno por uno. Tiro con chanfle de Lolo, bazooka. Le mete toda la muñeca. Excelente giro el que le da buen efecto. Jan sigue disparando. No le favorece el rebote. Y Lolo pasa bastante cerca. Ahí está. Tiene mejor fortuna. Jan le está dando con mucha fuerza, pero con mucha fortuna también. Entra el rebote. Ahí está. Esto está. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Vea usted el rebote magnífico que le favorece. Y está entrando ese balón. Aquí está Silverio. Cómo pega. Tremendo disparo. Pasa rozando y se va a quedar muy corto. Pero el segundo, bazooka. El segundo le hace justicia. Esto está dos por dos. Ahí está la repetición. Cómo el disparo que parecía no haber hecho daño. Regresa y dice cómo de que no. Dos por dos. Esto se pone realmente sabroso. Ante un calor abrasador. Ella sigue disparando. Y pasa bastante cerca del objetivo. Ahí están disparando los dos equipos. Viene Silverio Rochi. Del otro lado los azules. Por conducto de ELA. Están metiendo el tercero. Vea usted. Estaba rebotando ese balón. Y cae en la canasta. Esto está tres por dos. Pero dice Silverio que qué, 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 qué. Tres por tres gol gana. Esto se pone realmente candente, bazooka. Esto se pone realmente sabroso. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Coqueteaba ese balón con el aro. La tribuna está expectante. Aquí viene nuevamente ELA. Dispara. Y nada. Pasa bastante cerca. Coquetea con el destino. Nuevamente el disparo que pasa cerca. Y dice Silverio, ¿por qué no nací muerto? Espérate, espérate. Espérate que sí va a entrar bazooka. Le dan la vuelta a la tortilla. Tremendo disparo. Lolo Silverio, pareja explosiva. ¡Never Pony!